Leire. Leire, cuéntame, ¿dónde vas a hacer una semana? Me voy a Murcia, a Cartagena. ¿Y qué vas a hacer ahí? Pues ver a un amigo. ¿Qué planes tienes? Pues nos vamos a ir a Granada unos días y luego, pues bueno, visitar un poco Murcia, hacer un poco de turismo. ¿Cuántos días vas a estar de vacaciones? Voy a estar 11 días. 11 días. Y bueno, imagino que ya con ganas, ¿no?, de poder viajar, un poco de vida normal, ¿no? Sí, muchas ganas. Muchas ganas. ¿Y llevas un año bastante...? Sí, también con cuidado, pero bueno, ganas de poder salir, yo soy de Pamplona y pues ganas de poder salir de Pamplona también, sí. Muy bien. ¿Qué es tu nombre? Nela. Nela, cuéntame, ¿dónde vas de vacaciones? A Valencia. ¿Y qué vas a hacer ahí en Valencia? Voy a ver a una amiga, unos días. ¿Y qué planes tenéis ahí en Valencia? Ir a la playa, dar una vuelta, un poco reencontrarnos. Sí, imagino que después de un año tan complicado, muchas ganas. Sí, hace mucho que no nos vemos, así que sí. Muy bien. Me llamo Pablo. Pablo, cuéntame, ¿dónde vas este fin de semana? Pues voy a Alicante. ¿Vas solamente fin de semana o vas de vacaciones? Voy solo el fin de semana y el domingo me vuelvo por la tarde. ¿Y qué planes tienes? Pues un poquito de playa, deporte y, bueno, no sé, cenar, todo lo que haya tiempo. ¿Vas a ver allí amigos, familia? Sí, voy a ver a mi novia, voy a ver a mi novia. Bueno, imagino que con ganas, ¿no? Después de este año tan complicado. Con bastante, sí, porque con esto que no hemos podido salir mucho y demás, pues la verdad es que apetece. Pequeñas escapadas como esta, al menos, pues se cogen con más ilusión incluso que ante año. Muchísimas gracias. Teatriz y Lorena. Clavadas. Sí. ¿Dónde vais, chicas? Alicante. ¿Qué vais a hacer? Pues de viaje de playa con amigos. ¿Y qué es lo que tenéis planeado hacer? Pues la verdad que nada, vamos a lo que surja allí. Imagino que hay muchas ganas, ¿no?, de ya poder viajar y hacer un poquito de vida normal, ¿no? Sí, bastantes, bastantes. ¿Cuánto tiempo habéis planeado este viaje? ¿Hace cuánto tiempo lo tenéis? Ya un mes planeándolo. ¿Que vais a ver el fin de semana? Sí, solo el fin de. Sí, muy bien. Gracias.